Ponle el aplauso para todos los bailadores, ¿seguiste? Rock me la linda, yeah, yeah, rock mi muñeca, yeah, yeah Rock me la linda, rock mi muñeca, rock, 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 rock Eso, aquí sí se desliza, vamos a agarre bien el cuadrito No se río, pero me acercan y no sé qué me pasó Es algo muy raro, pero me haces que no sé el sabor Te voy a hacer No me pregunte qué me puede pasar Siento tantas cosas que no puedo escuchar El corazón no deja de latir Y me parece que me voy a morir para los ojos Cuando me estremezco así Y tengo que ser, no lo podría decir Es algo muy raro, pero me haces que no sé el sabor ¿Qué voy a hacer? Y es el momento sexy de la noche y dice A ver sexy Sexy, sexy 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 ¡Eso, eso, sacudir el esqueleto! ¡Eso, 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 sacudir el esqueleto! ¡Suscríbete! ¡Eso, sacudir el esqueleto! 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 Quieres acortar a hoy, sin tu confidente soy Quieres acortar a hoy, por tu confidente soy En la escenaria, vamos a bailar el sol Vamos a ir un momentito que la fiesta va a empezar Para el último que fue la de la fiesta, ir a acabar Seguirme, bueno, me voy a poner así tu cuerpo Quiero bailar Si tu confidente soy, quieres acortar a hoy Si tu confidente soy, quieres acortar a hoy Soy tu confidente, soy la escenaria, vamos a bailar el sol Vamos a ir un momentito que ya tengo ganas de llegar A que recibe la fiesta, toca y toca el sol Quieres acortar a hoy, sin tu confidente soy En la escenaria, voy Quieres acortar a hoy, sin tu confidente soy En la escenaria, voy Soy tu confidente soy, soy la escenaria, vamos a bailar el sol ¡Muchas palmas arriba! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Muchas palmas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!